Lecciones preliminares de filosofía Manuel García Morente Lección 2 El método de la filosofía Disposición de ánimo previa Admiración, rigor Sócrates, la mayéutica Platón, la dialéctica El mito de la reminiscencia Aristóteles, la lógica Edad media, la disputa El método de Descartes Trascendencia e inmanencia La intuición intelectual 1. Disposición de ánimo Admiración, rigor Sucede con el método algo muy parecido a lo que nos sucedió con el concepto o definición de la filosofía. El método de la filosofía puede, en efecto, definirse, describirse, pero la definición que de él se dé, la descripción que de él se haga, será siempre externa, será siempre formularia. No tendrá contenido vivaz, no tendrá contenido vivaz, no estará repleta de viviencia, si nosotros mismos no hemos practicado ese método. En cambio, esa misma definición, esa misma descripción de los métodos filosóficos adquiere un cariz, un aspecto real, profundo, viviente, cuando ya de verdad se ha practicado con él. Así, a haber de describir el método filosófico antes de haber hecho filosofía, es una empresa posible, tanto que vamos a intentarla hoy nosotros. Pero mucho menos útil que las reflexiones sobre el método que podamos hacer dentro de algunos meses, cuando ya nuestra experiencia vital esté colmada de intuiciones filosóficas, cuando ya nosotros mismos hayamos ejercitado repetidamente nuestro espíritu en la confección de esa miel que la abeja humana destila y que llamamos filosofía. De todas suertes, del mismo modo que en la lección anterior intenté una descripción general del territorio filosófico, voy a intentar hoy una descripción también de los principales métodos que se usan en la filosofía, advirtiéndoles desde luego que más adelante dentro de meses es cuando estas determinaciones conceptuales que hoy enumeramos se encontrarán llenas de su verdadero sentido. Para abordar la filosofía, para entrar en el territorio de la filosofía, una primera disposición de áminimo es absolutamente indispensable. Es absolutamente indispensable que el aspirante a filósofo se haga bien cargo de llevar a su estado una disposición infantil. El que quiere ser filósofo necesitará puerilizarse, infantilizarse, hacerse como el niño pequeño. ¿En qué sentido hago esta paradójica afirmación de que el filósofo conviene que se puerilicen? La hago en el sentido de que la disposición de ánimo para filosofar debe consistir esencialmente en percibir y sentir por doquiera en el mundo de la realidad sensible como en el mundo de los objetos ideales, problemas, misterios. Admirarse de todo, sentir lo profundamente arcano y misterioso de todo eso, plantearse ante el universo y el propio ser humano con un sentimiento de estupefacción, de admiración, de curiosidad insaciable, como el niño que no entiende nada y para quien todo es problema. Esa es la disposición primaria que debe llevar al estudio de la filosofía el principiante. Dice Platón que la primera virtud del filósofo es admirarse. Taumatzein, dice en griego, de donde viene la palabra taumaturbo, admirarse, sentir esa divina inquietud, que hace que donde otros pasan tranquilos, sin vislumbrar siquiera que hay problema, el que tiene una disposición filosófica, está siempre inquieto, intranquilo, percibiendo en la más mínima cosa problemas, arcanos, misterios, incógnitas que los demás no ven. Aquel para quien todo resulta muy natural, para quien todo resulta muy fácil de entender, para quien todo resulta muy obvio, ese no podrá nunca ser filósofo. El filósofo necesita, pues, una dosis primera de infantilismo, una capacidad de admiración que el hombre ya ha hecho, que el hombre ya ha endurecido y encarnecido, no suelen tener. Por eso Platón prefería tratar con jóvenes, a tratar con viejos. Sócrates, el maestro de Platón, andaba entre la juventud de Atenas, entre los niños y las mujeres. Realmente para Sócrates, los grandes actores del drama filosófico son los jóvenes y las mujeres. Esa admiración, pues, es fundamental de disposición para la filosofía. Y resumiendo esta disposición, podremos definirla ya, de un modo conceptual, como la capacidad de problematizarlo todo, de convertirlo todo en problema. Otra segunda disposición que conviene enormemente llevar al trabajo filosófico, es la que pudiéramos llamar el espíritu de rigor en el pensamiento, la exigencia de rigor, la exigencia de exactitud. En este sentido, también podría decirse que la edad mejor para comenzar a filosofar es la juventud. El joven no pasa por movimientos mal hechos en las cosas del espíritu. El joven tiene una exigencia de rigor, una exigencia de racionalidad, de intelectualidad que el hombre viejo ya tiene. Con el escepticismo de la edad traen, no suele nunca poseer. Esta exigencia de rigor tiene que tener para nosotros, lo que vamos a hacer filosofía, dos aspectos fundamentales. Por una parte, ha de llevarnos a eliminar lo más posible de nuestras consideraciones, las cómodas pero perfectamente inútiles, tradiciones de la sabiduría popular. Existe una sapiencia popular que se condensa en refranes, en tradiciones, en ideas, que la masa del pueblo trae y lleva. La filosofía no es eso. La filosofía, por el contrario, ha de reaccionar contra esa supuesta sabiduría popular. La filosofía tiene que llevar a la dilucidación de sus problemas un rigor metódico, que es incompatible con la excesiva facilidad con que estas concepciones de la sapiencia popular pasan de mente en mente y arraigan en la mayor parte de los espíritus. Pero, por otro lado, habremos de reaccionar con no menos violencia contra el defecto contrario, que es el de figurarse que la filosofía tiene que hacerse como las ciencias. Que la filosofía no puede ser sino la síntesis de los resultados obtenidos por las ciencias positivas. No hay nada más descorazamiento. Es como razonador, sobre todo en el transcurso de los treinta o cuarenta últimos años, que el espectáculo que los científicos más ilustres, en sus disciplinas positivas, ofrecen cuando se meten a filosofar sin saber filosofía. El hecho de haber descubierto una nueva estrella en el firmamento o de haber expuesto una nueva ley de la gravitación universal, no autoriza ni mucho menos justifica, y no digamos legitima, que un físico de toda la vida, un matemático de toda la vida, se ponga de pronto sin preparación alguna, sin ejercitación previa a hacer filosofía. Suele ocurrir, lamentablemente, que grandes espíritus científicos, que tienen toda nuestra veneración, toda nuestra admiración, hacen muchas veces el ridículo, porque se ponen a filosofar de una manera absolutamente pueril y casi salvaje. Habremos, pues, de huir de las atropelladas generalizaciones de la sapiencia popular y de las no menos atropelladas generalizaciones de la ciencia, cuando se sale de los estrechos límites en que está recluida cada disciplina. El hecho, por ejemplo, de haber descubierto la neurona, el elemento mínimo de nuestro sistema nervioso, no puede autorizar a un neurólogo, por ilustre y sabio que sea, a escribir las banalidades y trivialidades más pedrestres sobre los problemas elementales de la filosofía. Hay que convencerse, por otra parte, y sobre esto volveremos repetidas veces, de que la filosofía no es ciencia. La filosofía es una disciplina tan rigurosa, tan estrictamente rigurosa y difícil como la ciencia, pero no es ciencia. Porque entre ambas hay mucha diferencia de propósito y de método, y entre otros este, que cada ciencia tiene un objeto delimitado, mientras que, como vimos en la lección anterior, la filosofía se ocupa de cualquier objeto en general. Hechas estas advertencias, habiendo explícitamente descrito las dos disposiciones de ánimo que me parecen necesarias para abordar los problemas filosóficos, daremos un paso más allá y entraremos en la descripción propiamente dicha de los que podrían llamarse métodos de la filosofía. 2. Sócrates, la mayéutica Para hacer esta descripción de los métodos filosóficos, vamos a recurrir a la historia del pensamiento filosófico, a la historia de la filosofía. Si seguimos atenta, aunque rápidamente el curso de los métodos que han aplicado los grandes filósofos de la antigüedad, en la Edad Media y en la Edad Moderna, podremos ir rastreando en todos ellos algunos elementos fundamentales del método filosófico, que resumiremos al final de esta conferencia. 3. Propiamente a partir de Sócrates, o sea en el siglo IV antes de Jesucristo, en Atenas empezó a haber una filosofía consciente de sí misma y sabedora de los métodos que emplea. 4. Sócrates es en realidad el primer filósofo que nos habla de su método. Sócrates nos cuenta como filosofa. 5. ¿Cuál es el método de Sócrates en la filosofía o el método que emplea? Él mismo lo ha denominado mayéutica. Esto no significa más que la interrogación. Sócrates pregunta. El método de la filosofía consiste en preguntar. Cuando se trata para Sócrates de definir, de llegar a la esencia de algún concepto, sale de su casa, se va a la plaza pública de Atenas, y a todo el que pasa por delante de él lo llama y le pregunta, ¿qué es esto? Así, por ejemplo, un día Sócrates sale de su casa preocupado en averiguar qué es la valentía, qué es ser valiente. Llega a la plaza pública y se encuentra con un general ateniense. Entonces se dice, aquí está, este es el que sabe lo que es ser valiente, puesto que es el general, el jefe. Y se acerca y le dice, ¿qué es la valentía? Tú que eres el general del ejército ateniense, tienes que saber qué es la valentía. Entonces el otro le dice, claro está, ¿cómo no voy a saber yo qué es la valentía? La valentía consiste en atacar al enemigo y no huir jamás. Sócrates se rasca la cabeza y le dice, Esa contestación que me has dado no es del todo satisfactoria y le hace ver que muchas veces en las batallas los generales mandan al ejército retroceder para atraer al enemigo a una determinada posición y en esa posición echársele encima y destruirlo. Entonces el general rectifica y dice, bueno, tienes razón, y da otra definición, y sobre esta segunda definición, otra vez Sócrates ejerce su crítica interrogante. Sigue no quedando satisfecho y pidiendo otra nueva definición, y así, a fuerza de interrogaciones, hace que la definición primeramente dada vaya atravesando por sucesivos mejoramientos, por extensiones, por reducciones, hasta quedar ajustada lo más posible, sin llegar nunca a ser perfecta. Ninguno de los diálogos de Sócrates que nos ha conservado Platón, en donde reproduce con bastantes actitud los espectáculos o escenas que él presencia, consigue llegar a una solución satisfactoria, sino que se interrumpen, como dando a entender que el trabajo de seguir preguntando y seguir encontrando dificultades, interrogantes y misterios, en la última definición dada, no se puede acabar nunca.